¡Vamos! Esta es la comida que vamos a llevar para la próxima salida que de momento son 7 días pero se va a ir evaluando porque parece que viene un frente así que quizás se acorte la semana pero hay que ir preparado Duranoncaja, legumbres, galletas, compotas, frutos secos, cacao, barras de cereal, unas galletas, fideos, pancito, zucogou, sopita, chocolate, avena, una mantequilla de maní Toda esta comida hay que hacerla rendir para 7 días, nos vamos mañana domingo 22 Ya mi gente comienza, tenemos 3 días en Coliumo, no grabamos porque para grabar memoria para los chilenos Cargando la camion Oye, nunca falta el oro blanco viejo Tres días cargando en Coliumo, no grabé nada, ahora nos vamos al centro esquina evaos de Chilano ¿Cierto Tommy? Si Ah pero Tommy nos acompaña pero se va a quedar en el refugio Argentina para el mundo Viene Messi para... Viene Messi Perdona la introducción ¿Aquí no encontramos las trancas? ¿Qué hora es el día? Pasamos a registrarnos a las trancas ¿Qué hora es? Son las... Son las... 6.43 Vamos un poquito atrasados Hoy día vamos a caminar hasta el refugio Vargas del Diablo Mañana toca el intento cumbre El nevado de Chilano Ya, estamos en el centro esquina del nevado de Chilano Cuando son casi las 8 de la tarde Vamos a caminar hacia el refugio Vargas del Diablo Como les explicaba antes donde nos vamos a quedar hoy día Hoy día día martes 24 de octubre Mañana miércoles intento cumbre al nevado de Chilano Volvemos al refugio Y el jueves intento cumbre al Chilano Viejo y al Chilano Nuevo El viernes se viene malo el tiempo Y vamos a ir a Antuco Así que se suspendió esa salida Veremos cómo va evolucionando todo con el transcurso de estos días Llegamos al refugio Vargas del Diablo No sé si se alcanza a ver Mañana quizás con mejor luz les muestro el refugio Demoramos dos horas No demoramos mucho Venimos súper súper lentos Son sólo tres kilómetros ¿Dónde está el diablo? ¿Fue para allá? Sí Sí Ah, fue bueno Vamos a probarlo Hoy van a salir por 8 estrellas 5 estrellas ¡Vamos a ver qué tal! ¿Cómo está la gente? ¿Al lado de algunos de antes? No, más grande, mira Nooo Hola Diego Hola Buena buena gente Cáchate Se lo olvidan Espectacular Espectacular Los dos volcanes Chigán Nuevo y Chigán Viejo Y allá más a la izquierda El Nevado de Chigán Ahí al fondo Ahí se ve más naranjito Está la Sierra Avelluda El Antuco Ahí está el grupo de los randoneros Nosotros vamos acá Llegamos una horita caminando Tremenda vista Había los nevados Saliendo el solcido entre los Chiganes Un poco acá Llevamos un poquito más de 5 horas Ya va quedando menos Aquí van a ser las falsas cumbres Que están ahí Y ya Podemos decir que se siente cerca la cumbre del Nevado de Chigán Que está a 3212 metros sobre el nivel del mar Y es la cumbre que vamos a intentar hoy Son las 10 y cuarto de la mañana Aquí seguimos Lento Pero seguro Muy lento Queda esa falsa cumbre de ahí atrás Después hay un plano Nos queda como un kilómetro aproximadamente Estamos llegando a los 3.000 metros más o menos La altitud La altitud Así que Ponenle bueno a esta última parte Así me hace un calor Ay 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 Normalmente habían como 16 grados Yo creo que Sensación térmica casi 20 No corre viento así que Está duro Están llegando Cuidate Infinita No termina Llega ahí a ver que este mundo Aquí hizo el salto Salto aquí Por evitamos riesgos innecesarios Aguanta ahí Malverde Aguanta Aguanta Vamos salto Vamos Cumbre guacho Eso se logró Vean Peñi Por fin Buena Cristian Bien Alvarito Grande Lo logramos gente Grande Malverde Más grande Vean por la cumbre Más alta Del De Ñuble Casi Casi Feliz cumpleaños Besos Felicidades Buena Matita Bien hermanito Bien Felicitaciones Buena Ramiro Bien Bien ¿Qué va papi? Hola Gracias Gracias Ahí viene la Maida y Joaco Los últimos Buena Maida Felicitaciones Buena cumbre Buena cumbre Buena cumbre Joaco Buena Felicitaciones No va a usted Buen trabajo Gracias Buena Cristian Te saludé de nuevo Bien 3212 Nevados de Chigán Bien la grieta Ya nos vamos Hacia el refugio de nuevo Aproximadamente a las 2 y media Llegamos un cuarto para las 2 acá Habíamos planeado llegar 1 y media Nos demoramos solo 15 minutos más Así que nos demoramos como 8 horas 45 minutos Desde el refugio hasta acá a la cumbre del Nevado de Chigán Según una placa que había acá está a 3250 Pero igual siempre varían pocos los metros Ya llegamos al refugio tipo 7 Voy a mostrar el refugio por dentro Voy a mostrar el refugio Bienvenido Bienvenido a mi casa Parece que mañana no vamos nada a los Chiganes Con todo el lesionado Este es mi backseat de la casa por favor Ya, hoy hay que mostrar el refugio a la gente Yo este lo muestro Este es mi casa Por favor Otro mayordomo que tengo Este es el baño Si No, este es mi... Baño damas Mi baño No importa ¿Quién está Maida? ¿Estoy grabando? Si Mi baño Ahí está el salón de dentro Mi panita Viene un video de dentro del refugio Las camas Sí, bueno Ahí las camas, la gente La gente Aquí está la leña Gente, la leña ¿Quién viene a la crema? ¿Ah? ¡Mira, mira, mira! Es que mi mayordomo viene sobre esto Hay que ir a la segunda pista Así que tienes que camostar arriba Hay segunda Aquí están las piezas por favor Yo tampoco Yo tampoco Quiero hacer algo Quiero hacer algo Quiero hacer algo Quiero hacer algo Por favor La escalera es un poco Sí, 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 sí Está 90 grados Es la mierda Es la mierda Está el chiste en arriba El escalera tiene que ser como corteo Asegúrame, tensame Vamos Estamos Ojo Esta una Esta es la pieza residencial Ojo Y aquí durmió el Cristian solo Y aquí la invitamos Ojo Con las vistas ahí Y la de acá, mirá Ojo 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 Aguanta, solo dos personas esta pieza Mi mejor vista A ver Aquí termina Nevado de Chillán viejo y nuevo Cacha ¿Qué me decís? Nooooo Olvídate Déjalo fuera, déjalo fuera Vale Vamos a cerrar el día de hoy Con el atardecer Y Tomás E Ignacio Tomi Cierra el video Bueno, aquí estamos despidiendo Lo que fue la cumbre de Nevado de Chillán Con este sancetazo Con estos amigazos ¿Qué más puedo decir? Yo no fui, no vi nada Pero desde que estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Eso Guas Aquí estamos haciendo La despedida Si tiene galletitas Quedan 5 galletitas La mano Otra tira ¿Qué te pasa, Juan? 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 Jajaja Día jueves 26 de octubre Día 5 Salimos el domingo En lo que era una salida de 7 días En un comienzo Donde íbamos 3 días de escalada Luego Chillán acá Nevado de Chillán Chillán viejo, Chillán nuevo Y después en Tuco Se transformó en una salida que solo fue 3 días de escalada Luego hicimos El nevado de Chillán ayer, miércoles Y día jueves No hicimos Chillán viejo y Chillán nuevo Porque La cordada estaba muy afectada Muchos lesionados Algunos ya no les quedaba mucha comida Poca agua Entonces Éramos pocos los que estábamos dispuestos a subir Así que decidimos mejor Bajar Y por un frente que se veía en este fin de semana No pudimos tampoco ir en Tuco Así que nos vamos a casa solo con 3 días de escalada Que encima no grabé porque Quería dejar batería para estos días de cumbres Pues nos vamos al menos con la cumbre del Nevado de Chillán Y una bonita experiencia estos 5 días Ahora estamos cargando Para devolvernos a Pucón Nos quedan como 8 horas de viaje Así que Así que Vamos a descansar ahora Vamos a cerrar el video ya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que tenía ahí? Nooo ¿En qué se transformó esto? Qué rico Hoy día empieza Proyecto X Ahí va bien o parece? Toma ¿Qué es esto? ¿Ramiro? No, no. ¿Qué es eso? No, no. No está ahí tomando. Oh, pero casi calor. Cerrito no más. Ya. Cerramos acá con Tommy Hawk. Nos vemos. ¡Gracias!